¡Go Buster! Todo el día, el mar le da mucha alegría Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Con un tiburón se ha encontrado Y ahora nada lejos ha asustado Buster muy pronto encuentra un lugar Donde se puede ocultar El pobre Sham se ve apenado Está muy solo sin nadie a su lado Buster no pierde la oportunidad De hacer una nueva amistad Nuevos amigos bajo el mar Juntos podemos nadar y jugar Nuevos amigos bajo el mar Vamos todos a jugar Buster y Sham, amigos del mar Hasta la hora de despertar Hasta la hora de despertar Con tu mejor amigo a tu lado Cuidado Buster ve más lento Casi chocas con el cargamento Y Tony cuida bien tus cajas Hay bachos justo por donde pasas Hay bachos justo por donde pasas Muchas cajas sobre el asfalto Y también una en ese árbol alto Cómo devolver las cajas a su lugar Cómo devolver las cajas a su lugar Buster y Scout lo pueden solucionar A la carretera vamos hoy Somos un equipo Tú y yo los dos No hay nada que no podamos lograr Cuando trabajamos a la par En fícil Y el tipo No hay nada que no Buster descansa, distinto se ve Tiene orejas y cola también Buster de paso, un trabajo debe hacer Un huevo podrías tener Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Terry, el tractor, dormido está Déjale un huevo o se va a despertar Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Robin se encuentra muy, muy dormido Déjale un huevo sin hacer ruido Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? ¿Quién está ahí? Es Jessie G No la despiertes, déjalo ahí Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Búscalo a Digger, cerca está Déjale un huevo que no perderá Buster, los huevos tienes que entregar ¿A quién más irá a buscar? Buster, de paso, ha cansado estar Y al despertar todo un sueño será Pero Buster, tienes algo por ahí El conejo de Pascua un huevo te dejó El conejo con Buster fue El conejo con Buster fue Mira allí Buster, el partido va a empezar Y tú también puedes jugar Jugamos en equipo, pasamos el balón Fútbol con amigos, eso es diversión Jugamos en equipo, pasamos el balón Ven a jugar, tú también Un partido de fútbol nos da mucha alegría Riendo todos en este bello día Corriendo, esquivando, paracoles a notar Y tú también puedes jugar Jugamos en equipo, pasamos el balón Fútbol con amigos, eso es diversión Jugamos en equipo, pasamos el balón Ven a jugar, tú también Jessy dio un salto y la pelota aplastó Eso no significa que el partido terminó Buster, de horas, trajo una más Y el juego puede continuar Jugamos en equipo, pasamos el balón Fútbol con amigos, eso es diversión Jugamos en equipo, pasamos el balón Ven a jugar, tú también Hoy Buster y Scout salieron a jugar Al lago congelado en este día invernal Para Scout patinar es lo mejor No pudo esperar a encender fuerte el motor Buster también lo quiso intentar Pero se resbaló y dio marcha atrás Buster no te debes preocupar Patina conmigo, lo vas a disfrutar Al principio Buster no podía patinar Pero en poco tiempo lo pudo lograr Y con su mejor amiga a su lado Se divirtió mucho sobre el lago congelado Buster y Scout en un giro sin parar ¡Qué divertido! ¡Es bien alto saltar! Pero cuando Buster al suelo cayó La capa de hielo se quebró Muñeco de nieve, los puedes escuchar Estamos en problemas, nos puedes ayudar Muy bien hecho, el muñeco un héroe es Gracias por tu ayuda, hasta la próxima vez ¿Quién es ese autobús amarillo? Es Buster pero perdió su brillo Una capa de pintura te ayudará Una capa de pintura lo resolverá Una capa listo estará ¿Pero qué color elegirá? Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rojo? Es Buster, qué color más loco Creo el rojo no es tu color Otra vez inténtalo Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús azul? Oh, oh, ese no eres tú Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús verde? Buster, no te ves muy bien Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? ¿Quién es ese autobús rosa? Este tampoco funciona ¿Cuántos colores son un montón? Es un arco iris, mira Rojo, verde, azul o rosa quizás ¿Qué color elegirá? Una capa de pintura sí que me ayudó Una capa de pintura lo resolvió Una capa y todo está mejor El amarillo sí que es mi color Digger construye una torre muy alta Llegas del cielo, uy, uy, qué alta Tirar los polos es gran diversión Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los polos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Buster tira una torre muy, muy alta Uno a uno los polos empiezan a caer Tirar los polos es muy, muy divertido Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los polos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Buster busca ayuda para sacar a Scout Digger llena y lo ayuda a sacar a Scout ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Tirar los polos es muy, muy divertido Pero hay que armarlos para más diversión Tirar los polos abajo, abajo, abajo Ahora para arriba, arriba y más diversión Poner los bloques cuesta trabajo Pero es más fácil trabajando en equipo ¿Quién roba dulces en la tienda allí? Es el bus vanido, oh sí, oh sí Vamos, Otis, síguelo ya En la cárcel lo debes encerrar Detenga, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mija, ¿quién ve dulces por ahí? Es Buster y se los come así No, Otis, los dulces has de seguir O a otro bus vas a encerrar Detengan, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién es la pequeña Scout Mira quién es la pequeña Scout Ella va a saber cómo a Buster ayudar Sigue el rastro y al bandido encontrarás Y así Buster libre quedará Detengan, no el bus bandido se va Rompiendo la ley, alejándose está Detente bandidos, si quién no te están Ya te van a encerrar Mira quién está robando un poco más Dale nuevamente, el bus bandido quebró Scout lo encontró y lo siguió Y a Paz te lo rescató Detente bandido, detente ahí Te vamos a encerrar Si en la cárcel ahora estás Buster mira el cristal Puedes verte reflejado Ves toda esa suciedad Necesitas rápido un lavado Si es momento de hacer el intento Sigues el letrero al lavadero Al autolavado Buster va pronto limpio y brillante estará Pero ese lugar da mucho miedo Y Buster está asustado Vamos Buster Respira hondo Solo debes estar preparado Para un lindo lavado y también un fregado Te verás reluciente, estarás muy bien aseado Vamos Buster, lo puedes hacer No hay nada que temer Buster quiere dar marcha atrás Pero allí hay alguien más La bocina lo hace saltar Buster autobús, no puedes esperar Es muy impaciente pero Buster siente que puede lograr esta vez entrar Conduce hacia el autolavado Pronto lo habrás logrado Buster le da una mirada y se acerca a la entrada Buster no hay que tener temor Verás que un baño es lo mejor Mira este autobús amarillo Todos admiran su brillo Con limpias ruedas y para brisas Buster tiene una gran sonrisa Bien hecho Buster Buster no sabe que tiene un doble Buster Robot lo imita y sale a hacer su doble ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Scout Está aquí para dar lata Ponchando la pelota y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Jessie está aquí para dar lata Manojando muy mal y haciendo travesuras Cuidado Robin está aquí para dar lata Te avienta a un lado y hace travesuras Cuidado Digger está aquí para dar lata Tirando tus cubos y haciendo travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Buster está aquí para dar lata Piensan que eres tú el que hace travesuras ¿Qué no se ve hoy por aquí? Haciendo travesuras Rumpet Buster está aquí Cuidado Robot ya no nos darás lata De que lo atrapa y al doble apagar ¿Qué sucede hoy por aquí? Ya no hay más travesuras Diversión al final No hay más travesuras La hora de hacerla No hay más travesuras No hay más travesuras CC por Antarctica Films Argentina